Hola amigas, amigos, nuevamente con una invitada, una entrevista y hoy con Evelyn Roussot. Bienvenida Evelyn. ¿Qué tal? Gracias. En una semana compleja para el país, en una semana difícil, con una brutal transferencia de ingresos de los sectores populares a unos pocos grandes grupos concentrados, un gran negociado financiero. Y esta semana hubo una convocatoria que en realidad realizó Evelyn para debatir, discutir la situación económica. Pero más allá de eso queríamos conversar con Evelyn, concejal de la ciudad, y ya te tengo que presentar, candidata a intendente de Viedma. Pre, por lo menos. Pre, candidata, por lo menos. Bueno. Evelyn, para conocerte un poquito, ¿cuándo y cómo empezaste con la actividad política? Bueno, yo siempre digo para ponerme en contexto frente a lo demás que mi vieja me parió peronista, así que te diría desde ese momento, mi mamá militó en política junto a Nilda Nervi, desde que yo tengo uso de razón, recuerdo las épocas de campaña, que bueno, hoy viven mis hijas, de que ella salía, que no sabíamos a qué era volvía, eran épocas en las cuales se la acompañaba mucho, Nilda era una gran militante y una gran dirigente política, en realidad, de nuestra ciudad. Y también, propio en la casa de ella, el haber vivido esto de las reuniones políticas, mientras nosotros andábamos por ahí, escuchando, viendo permanentemente el timbre, el compañero yendo a buscar una mano, o una charla, o un mate, o lo que fuere. Y así, como que uno lo va viviendo de manera natural, el paso a que después siempre estás interesada en este tipo de cuestiones, que te toca hacer, o buscas en realidad ser delegada de curso, militancia universitaria, y siempre estamos girando en torno a esto, hasta que bueno, después, cuando vuelvo a Viedma, después de haber estudiado en Bahía Blanca, porque en ese momento no teníamos la posibilidad... ¿Qué estudiaste? Soy contadora. Contadora, mirá, no sabía eso. Sí, soy contadora, estudié en la Universidad Nacional del Sur, me fui porque, bueno, como tantos chicos en ese momento no teníamos la posibilidad de tener la carrera que uno había elegido en Viedma, y bueno, allá me fui, cumplí el objetivo y volví porque siempre fue mi idea también volver a mi ciudad, y continué ahí ya directamente, sí, un trabajo o una militancia más política, específicamente en mi partido, en el Partido Justicialista. Evelyn, vos, tu actividad se enfoca particularmente en Viedma, ¿cómo pensar una ciudad como Viedma, ciudad capital además, en este contexto de país, a mi criterio, tan adverso en este momento, tan difícil en lo económico? Bueno, mi trabajo político, partidario, se enfoca en Viedma porque siempre fue mi objetivo la cuestión municipal. Desde el momento en que tuve la posibilidad de formar parte de una lista, después de muchos años, en el año 2011, en principio por ahí había alguna posibilidad de ingresar al Tribunal de Cuentas, después terminó siendo el espacio dentro del Consejo Deliberante, pero jamás pensé en otro lugar, en otro espacio, ni dentro del Ejecutivo, ni del Legislativo, que no fuera el municipal, porque es lo que a mí me ha interesado siempre, porque precisamente como vos decís, y no solamente en esta época, porque nos ha tocado vivir otros momentos, quizás que se han desaprovechado, a mi entender, mejores momentos del país, mejores políticas respecto de la atención específica de los municipios, y Viedma siempre ha pasado como por el costado de todas esas cuestiones. Hoy claramente es una situación adversa, no solamente para Viedma, no solamente para los municipios, sino para las provincias también, por esta política que proviene del Gobierno Nacional y que es absolutamente centralista, y que además, específicamente a la Patagonia, lo afecta mucho más profundamente que a cualquier otra provincia, o a otra región, digamos, porque bueno, es el análisis que hacen desde un gobierno centralista, como te decía, que nace inclusive como un gobierno, como un proyecto capitalino, y que intentan pasarlo al resto del país, y que claramente se encuentran con diferencias sustanciales que no les interesa aprenderlas o que las desconocen directamente. Pero creo que igual se pueden hacer muchas cosas, igual estamos teniendo una pérdida de oportunidades que se viene sosteniendo en el tiempo, y que en algún momento esto tiene que cambiar, que modificar, que tenemos que ser una ciudad para nosotros, y también una capital para el resto de la provincia. Vos, junto con la mayoría de los concejales y concejalas de Viedma, se opusieron al endeudamiento que hubiera significado la incorporación del municipio al plan provincial, al plan Castelo. ¿Por qué esa oposición? Apenas llega el proyecto, yo lo leo, y bueno, mirá, el proyecto, cuando ingresa al Consejo Deliberante, el dólar varía a 20 pesos. Y ya ahí, mirando la... ¿Enero, no? No, 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 no hace mucho, no hace mucho, porque esto fue muy rápido, parece que no. Hoy hablamos de un dólar a 20 pesos y parece que pasa un montón, pero no, no fue hace tanto. No, en lo que va del año, el dólar se devaluó, o el peso se devaluó en realidad el 35%. Imagínate que si nosotros hubiéramos aprobado el proyecto en ese momento, hoy deberíamos 5 millones de pesos más, o un poco más de 5 millones de pesos más. Bueno, el contexto no era el favorable para un endeudamiento en dólares, esto se veía que estaba como... había habido dos corridas cambiarias, inclusive ya cuando empezamos a tratarlo al proyecto, pero además, sumado a esto, la tasa de interés que nos ofrecían, es una tasa de interés que es casi el doble de la tasa de interés LIBOR, que es una tasa que se utiliza como referencia para mercados cambiarios internacionales. La tasa LIBOR está en el orden del 2,70 en ese momento, y ellos nos ofrecían una tasa del 7,8. Es decir, cuando uno va a tomar un préstamo, y pensemoslo en términos familiares, digamos, de una economía doméstica, piensa, bueno, ¿para qué va a utilizar ese crédito? Pero también las condiciones del mismo. Esto es... Si lo vas a poder pagar. Si lo vas a poder pagar, y esto tiene que ver mucho con el tipo de moneda en el cual tomas el crédito y la tasa de interés. O sea, uno no toma normalmente un crédito cuando considera que las condiciones no son favorables. Bueno, lo mismo nos está ocurriendo a nosotros. Sumado a eso, el tipo cambiario actual hace que todos los economistas, porque no necesitamos ser expertos, pero simplemente poniendo la tele o escuchando la radio, escuchas a cualquier economista que te dice, desaconsejan actualmente el endeudamiento en dólares. El propio presidente del bloque oficialista en la legislatura, Alejandro Palmieri, el ex ministro de Economía de la provincia, manifestó hace un tiempo que no se iba a tomar la segunda parte del endeudamiento Plan Castelo por las condiciones actuales, y lo termina de ratificar hace unos días el gobernador Beretín Leque. Es decir, en todo este sistema en donde están diciendo que no se van a volver a endeudar, que la situación actual no es favorable para el endeudamiento en dólares, están presionando por otra parte a los municipios para que sí lo hagamos, cuando el municipio además está en condiciones mucho más desfavorables que una provincia para devolver dinero en dólares. Nosotros no tenemos, por ejemplo, como podría ser el caso de un municipio como Catriel, o de un municipio inclusive como Bariloche, la posibilidad de tener ingresos en dólares. El municipio de Viedma no tiene esa posibilidad. Es decir, vamos a tomar un préstamo, o nos están presionando para que tomemos un préstamo en una moneda que no es en la cual nosotros nos manejamos con nuestros ingresos. Y además para eso vamos a poner en garantía nuestros propios ingresos, porque hay que poner en garantía la coparticipación. Bueno, Evelyn, para ir terminando, ¿cuáles son los temas centrales de Viedma a tu criterio? ¿Cuáles son los temas que más te preocupan en este momento? Bueno, los temas centrales en Viedma giran en torno a la obra pública, porque los temas centrales en Viedma giran en torno a tierra y vivienda, y a trabajo. Entonces eso es algo que también gira en torno, o que podría llegar a confluir en una cuestión de obra pública. Nosotros, desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri, todos los municipios se han visto afectados por la pérdida de lo que llamábamos el Fondo Sojero, que era el Fondo Federal Solidario en realidad, con el cual nosotros teníamos la posibilidad de tener todos los años, aunque no hayamos visto una plantita de soja ni en maceta, pero como era un Fondo Federal Solidario, aquellos que tenían la posibilidad de aprovechar la riqueza de nuestro país, que es la tierra y que era en ese momento la soja y que lo sigue siendo, se distribuía en toda la Argentina para que todos pudiéramos hacer uso de esa riqueza. Bueno, hoy no lo tenemos, eso lo hemos perdido. El ingreso al Fondo Monetario Internacional hace que para cubrir el déficit fiscal, lo primero que se ataca es precisamente obra pública. Así que lo que nosotros tenemos que agudizar el ingenio y pensar en proyectos y formas de financiarnos, específicamente en obra pública, porque para mí las cuestiones de Viedma giran en torno a eso. Una ciudad que se ha expandido mucho territorialmente y en forma bastante desordenada. Muy desordenada, porque nosotros hemos permitido que nos gobierne la provincia en algunos momentos. ¿Esto qué quiere decir? No tenemos poder de decisión en cuestiones que son fundamentales para nosotros. Entonces, la provincia viene y dice, bueno, acá vamos a hacer tal edificio, lo vamos a hacer de tantos pisos, acá vamos a poner, vamos a hacer esto con la planta de tratamiento de líquidos cloacales, vamos a modificar determinadas cuestiones y el municipio permanece impávido ante esas cuestiones, ni siquiera pudiendo aportar su opinión. Entonces, la verdad que no sé si ocurrirán todas las capitales de provincia, pero somos una ciudad gobernada por la provincia y eso me parece que tiene que cambiar porque fundamentalmente eso nos impide tener una identidad que es tan necesaria para todos los pueblos. Bueno, y ahora sí, para terminar, ¿cómo se define la candidatura a la Intendencia? Bueno, yo manifiesto mi intención porque me parece que es válida, porque hay un grupo trabajando en función de una idea de ciudad que compartimos y por supuesto lo hago dentro del espacio político en el cual milito porque son las ideas que rigen este proyecto o este modelo de ciudad. Lo cual no obsta a que haya otras personas que tengan la misma intención que yo y me parecen súper válidas. Nosotros hemos tenido oportunidades en las cuales carecíamos de candidato, inclusive. Y bueno, si hoy eso no se da y se multiplican, me parece que tenemos los mecanismos que nos da la democracia, la democracia general y la democracia interna de los partidos para dirimir este tipo de cuestiones y bueno, hacia allí vamos a ir. Por eso te digo que inclusive ya me defino como precandidata porque es el objetivo que yo tengo. No estoy hablando de un espacio para pensar en otro, sino que el espacio que nosotros queremos, que el grupo de trabajo que estamos en equipo o en conjunto queremos es precisamente el municipio de Viedma porque tenemos una idea de lo que queremos para nuestra ciudad. Gracias, Evelyn. No, gracias a vos. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Agradecemos a nuestro compañero Néstor Buso, también a Evelyn Roussot la deferencia de sentarse algunos minutos con nosotros y poder compartir sus opiniones respecto de lo que ocurre a nivel local, provincial y también nacional en materia de políticas públicas. Muchas cosas seguramente han quedado para decir, pero bueno, será otro momento del resaltador también para compartirlo. Nos tenemos que despedir, nos vamos a reencontrar la semana próxima. Quédense ahí porque pegadicto a este programa llega una nueva edición de Interferencias. Que tengan un excelente fin de la jornada. ¡Gracias!